hola qué tal mis amigos mis amigas de farming bueno estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre cómo personalizar los campos como particionar el campo de acuerdo a lo que yo necesite puede tener un campo muy grande y quiero particionarlo en varios pedacitos para trabajar en forma diferente en cada uno de esos campos para poder sembrar diferentes productos en esos campos nuevos que voy a crear vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a utilizar lo que es el cursor play vamos a hacerlo en forma automática con el vehículo en forma manual con el mouse vamos a poder crear campos nuevos tenemos un campo un terreno que no no está formado el campo entonces vamos a crear ahí una ruta para que podamos generar un campo nuevo con el computador este que es el curso bueno espero que les guste les sirva y nos vemos en el vídeo hasta luego bueno mis amigos vamos con el vídeo bueno la idea de hoy es que podamos aprender a armar campos nuevos personalizar campos existentes tengo un campo muy grande y lo quiero segmentar en diferentes campos más pequeños para por ejemplos de cosechar remolacha en uno patatas en otro creo cosechar trigo quiero cosechar todos los productos que tengo en diferentes en diferentes partes del campo y así me deja el lo que es la sembradora puede hacer estos tipos de trabajo en el mismo campo también me sirve para por ejemplo tengo un terreno que no está formado el campo vamos a ver aquí tenemos en el mapa tenemos por ejemplo esta sección que está acá si esta sección que figura acá abajo si todo esto no tiene un campo hecho no tiene un campo personalizado en edad entonces la idea es generar un campo por ejemplo en esta zona y poder hacer un enrutado para que el vehículo me por ejemplo me cree el campo me haré el campo para poder trabajar si yo puedo generar acá un puedo generar acá una ruta en la cual la máquina vaya y me transforme este pastizal que hay acá en un campo para poder trabajar para poder sembrar y demás todo eso vamos a hacer con lo que es el cursor play el cursor play es uno de los enrutadores que nos usa lo usamos para gestionar el trabajo dentro del campo para poder asistir a una cosechadora para poder trabajar en un silo abierto bueno hoy vamos a ver otra otra opción que nos trae lo que es el cursor play para poder hacer este trabajo y tenemos dos formas de hacer el trabajo una es utilizando el vehículo y haciéndolo enrutado con el vehículo y otra es en forma manual las dos tienen sus ventajas y sus contras en forma manual no es tan precisa en cambio en forma con el vehículo es mucho más precisa pero es más difícil de hacer en un campo grande vamos a empezar con la primera con lo que es el vehículo para poder hacer este campo personalizado vamos a abrir lo que es la ventanita de cursor play que tenemos aquí abajo aquí tenemos una ventanita lo que es cursor play ahí tenemos y tenemos diferentes opciones bueno para hacer lo que es la ruta y demás que en el canal ya tenemos unos videos de cómo utilizar y cómo trabajar lo que es el cursor play pero hoy vamos a empezar a marcar utilizando este puntito este punto que está acá nos va a dar un lugar la opción de armar una ruta nueva en el punto que yo ponga a grabar va a empezar lo que es la grabación de la ruta que vamos a comenzar vamos a ponernos aquí por ejemplo vamos a poner grabar y ven que aquí sobre el tractor nos aparece un simbolito en el cual nos está diciendo lo que es la grabación que ya empezó a grabar ahí nosotros para vamos a cerrar aquí lo que es la ventanita porque si no nos va a dejar ver 360 grados bueno y ahí yo voy a empezar a marcar todo el campo que quiero personalizar vamos a dar toda una vuelta completa a una de las secciones aquí del campo porque lo estoy trabajando con el campo sembrado y con la distribución de cultivo porque una vez que yo cree el campo no lo voy a poder ver en pantalla para crear otra sección del campo entonces al dejar el cultivo ya destruido yo sé por dónde pasé con el campo personalizado por ejemplo uno vamos a trabajar acá aquí vamos a hacer el giro y vamos a ir en forma recta como les decía tenemos que seguir lo más recto posible para que me quede el campo lo más prolijo si yo me equivoco después se me va a complicar voy a tener que hacer una edición de la ruta voy a poder modificar estos puntos los voy a poder correr los voy a poder poner como necesite bueno ya que llegamos aquí hacemos el giro de nuevo y vamos hasta el punto que dimos aquí de inicio no hace falta llegar bien al final sino que podemos dejar un cachito antes vamos a abrir nuevamente la ventana del cursor play vamos a dejar de grabar cuando yo dejo de grabar me está diciendo si quiero guardar la ruta como campo personalizado acá yo le voy a poner que sí porque yo después si quiero editar el nombre del campo en el sentido ponemos el campo Torun Norte campo Torun Sur le puedo poner el nombre que yo quiera después al campo pero al principio lo dejamos así que es la forma que me lo permite guardar el juego voy a poner guardar y ya tengo mi primer campo personalizado vamos a abrir ahora el editor de Cursor Play para hacer el trabajo aquí ya tengo marcado en el campo se ve el recuadrito donde yo pasé el trackpad si yo voy a lo que es la edición ven aquí lo que es el icono del volante ya me está indicando ya me tomó el campo personalizado 1 y tengo el campo 68 y yo quiero hacer una ruta vamos a poner crear trabajo de campo vamos a buscar que sea el trabajo con Cursor Play cuando yo marco la posición del campo si marco aquí dentro me va a tomar el campo personalizado 1 si marco fuera del campo personalizado 1 me va a tomar el campo 68 quiere decir que yo puedo utilizar el campo 68 no voy a perder el campo 68 lo voy a seguir trabajando pero tengo dentro de ese campo 68 un campo personalizado si yo quiero sembrar una fracción de ese campo voy y armo la ruta para ese campo hay opciones por ejemplo vamos a buscar acá en donde están los engranajes y dice preferencia de campos personalizados yo pongo activa para que cuando yo me posicione sobre el campo personalizado me tome el campo personalizado y no me tome el campo grande si yo pongo desactivar vamos a poner desactivar para que vean y vamos a abrir nuevamente el editor de ruta vamos aquí a lo que es el trabajo vamos a poner crear trabajo vamos a poner trabajo con cursor play cuando yo pongo aquí si me pongo sobre este campo ven que me está tomando el campo 68 el campo grande no me está tomando el campo pequeño yo me tengo que posicionar bien sobre uno de los costaditos tengo que buscarle muy 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 detallado el punto donde me tome el campo de abajo porque es muy difícil que tome la posición ven tiene que estar muy sobre la línea para poder tomar el campo personalizado pero esto lo podemos solucionar poniendo aquí ¿no? el a donde estábamos acá aquí abajo preferencias de campo personalizado lo pongo activo entonces automáticamente cuando yo marco el el trabajo ¿sí? cuando marco marco el el campo que quiero trabajar no hace falta que me pague el vuelo sino que esté dentro del campo personalizado ya me lo me toma el campo personalizado directamente bueno esto sería una de las formas que tenemos para hacer el campo lo que es personalizado ¿no? es hacer directamente el hacer directamente lo que es con el tractor ¿no? vamos a hacer otra ruta más para para poder ver vamos a ir atrás ¿cómo? yo ya dejé el campo ¿sí? dejé con la destrucción de cultivo dejé el campo para que se viera yo ya sé de dónde puedo empezar a trabajar ¿sí? y voy a empezar a trabajar sobre la línea nueva que estuve trabajando vamos a poner de vuelta a grabar vamos a cerrar la ventanita para poder hacer tener vista de 360 grados y voy a pasar ¿sí? puedo pasar sobre el mismo punto que estuve trabajando o un cachito más al costado eso lo pueden de acuerdo a lo que ustedes a lo que ustedes les guste ¿sí? vayan probando vayan haciendo dejándonos un metro entre un campo y otro o pasando directamente sobre la misma línea eso lo pueden ir de acuerdo a lo que ustedes necesitan ¿no? y acá podemos hacer el campo de acuerdo a lo que yo quiera puedo hacer un campo más grande un campo más pequeño ¿sí? yo voy a hacer un campo chiquitito para poder sembrar no sé zanaholias en uno papas en otro remolachas en otro ¿sí? entonces puedo aprovechar tener variedades de cultivos eso como les digo de acuerdo a lo que cada uno me guste pero la idea es esa poder generar una partición un 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 fragmento del campo grande hacer campos más pequeñitos ahí está llegamos acá abrimos nuevamente la ventana y dejamos de grabar y ahí me dice campo personalizado dos entonces ya tengo el segundo campo personalizado que es el el que hicimos acá ahora vamos a vamos a ver ¿sí? vamos a poner aquí vamos a abrir lo que es el el generador de ruta ¿sí? vamos a posicionarnos en el campo que hicimos y acá nos dice tenemos que el campo personalizado uno tiene 1.2 hectáreas el campo personalizado 2 tengo 0.92 hectáreas ¿sí? me tengo que posicionar sobre el nombre del campo si me paro en el campo 68 me va a decir que tiene 8.2 hectáreas el campo que sería general ¿sí? cada uno de los campos personalizados tiene su área ¿sí? entonces si yo quiero ¿sí? quiero cambiar el nombre vamos a poner acá vamos a poner renombrar campo personalizado entonces pongo aquí renombrar campo personalizado y acá le puedo poner igual campo personalizado 1 le puedo poner campo torun1 por ejemplo y ya me pone el nombre que yo necesito vamos aquí podemos hacer lo mismo podemos renombrar el campo podemos poner como teníamos razón ahí campo torun2 ¿sí? ese es el nombre que les quiero poner aquí tenemos lo que es el campo general y cada uno de los campos más pequeñitos ¿sí? bueno entonces ya tenemos los nombres de los dos campos que personalizamos cambiados ahora si volvemos de vuelta aquí al al icono ¿sí? hacemos doble clic sobre el el terreno nos va a dar dibujar campos personalizados entonces yo voy a poder dibujar en forma manual ¿sí? con el con el mouse entonces voy a poner acá voy a marcar poner dibujar y con el botón derecho del mouse voy a empezar a marcar el campo personalizado vamos a marcar ahí un punto ven que aparece en pantalla y me voy a mover a la otra punta del campo voy a poner otro punto más ven que ya me dibujó parte del campo aquí lo mismo ¿ven? yo me puedo ir moviendo a generar un campo lo más rectangular posible y puedo ir hasta el final entonces acá una vez que ya lo hice voy a poner guardar campo personalizado y me va a decir bueno acá obviamente que ve como yo ya borré el campo personalizado uno campo personalizado dos ahora me va a nuevamente me pone el campo personalizado uno ¿sí? vamos a poner que así ya tengo un nuevo campo quiero dibujar otro campo vamos a poner dibujar campos personalizados y lo mismo puedo empezar ahí marco el primer punto puedo marcar acá vamos a suponer que yo quiero hacer vamos a hacer un un dibujo un desastre para que vean que yo puedo ir poniendo los puntos que yo quiera ¿no? vamos a poner acá arriba ahí y me quedó un campo bien desastroso para trabajar entonces vamos a poner guardar campos y personalizados lo guardamos y ahí ya tengo el el campo si yo lo quiero borrar ¿sí? yo lo quiero borrar me paro sobre el campo ¿sí? me paro sobre el campo que quiero borrar y pongo borrar campo personalizado pongo que sí y ya me borro el campo que estuve trabajando entonces quiero dibujarlo de vuelta bueno lo puedo hacer vamos a marcar ahí vamos a marcar el final para hacerlo un poquito más grande vamos a poner ahí ven que es mucho más sencillo hacerlo en forma manual que hacerlo con el vehículo ven que con el vehículo no me quedó tan prolijo como es en forma manual ¿sí? vamos a guardarlo y ya tenemos el campo personalizado 2 ahora bien yo quiero hacer un nuevo campo ¿sí? hasta acá ya tenemos los campos personalizados que queríamos tener si yo quiero trabajar en el campo Torun 1 uso el de abajo Torun 2 CP1 CP2 y si quiero trabajar en el campo 68 marco el campo 68 entonces me trabaja en todo el campo también me permite hacer campos donde no hay campos ahora vamos a dibujar campos vamos a poner acá punto ahí un punto acá arriba vamos a bajar obviamente que ahora yo los campos que estoy trabajando ¿sí? obviamente que me van a colisionar porque acá me quedo muy cerquita de los árboles ¿sí? entonces tengo que tener ese cuidado que yo ahora no estoy viendo el terreno en sí si hay alguna cosita entonces con el tractor es mucho más fácil hacer este tipo de campos pero ahí ponemos ¿sí? guardamos campo me va a decir el campo 3 perfecto y ahí ya me guardo el campo donde no había un campo ¿sí? yo acá no tenía campo tenía un terreno un pastizel y ahí generé un nuevo campo y ya tengo los campos personalizados como habíamos hablado de hacer ¿no? ahí tenemos queremos cambiar los nombres de vuelta marcamos ahí ponemos renombrar campo personalizado ahí ponemos campo torum 3 y lo mismo hacemos con el de arriba vamos a cambiar ya está ponemos campo torum 4 y ya tenemos los campos ya personalizados ¿no? ¿para qué nos sirve? bueno trabajar en forma diferente y en el caso del campo personalizado 3 ¿sí? es para poder generar un campo si yo voy ahí no tengo campo tengo que generar un campo nuevo entonces en lugar de estar con el arado yo haciendo todo el campo puedo generar una ruta bueno ahora vamos a generar ¿sí? vamos a generar un trabajo en alguno de los campos personalizados entonces vamos a poner crear trabajo vamos a poner cursor play vamos a poner vamos a agarrar el campo número 3 marcamos y ponemos posición del campo marcamos el campo número 3 y ya me va y ya me va a tomar solamente el campo todo un 3 vamos a poner acá abrir generador de rutas y vamos a poner dos vueltas por cabecera y que me cree lo que es el trabajo ven que ya me quedó marcado solamente el enrutado en el campo todo un 3 que es el que hicimos nosotros ahora entonces vamos a poner acá vamos a poner atrás y se ve solamente la ruta en el campo que hicimos nosotros va a empezar acá va a terminar acá ¿no? entonces bueno esto me permite poder trabajar con diferentes diferentes productos en diferentes en diferentes áreas de de mi campo de mi mapa ¿no? de un campo que yo quería fraccionar y puedo sembrar no sé en un campo una cosa en el otro campo otra ¿sí? porque son campos diferentes ahora para lo que es el juego y puedo armar lo que es en el rutado bueno mis amigos mis amigas espero que les haya gustado ya haya servido este video y bueno nos vemos en otro video si les gustó denle un like un me gusta suscríbanse en el canal y bueno nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.